Bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver, y como casi siempre voy a decir en la intro, efectivamente, os traigo a ver mi rutina de tarde. Lo primero que os voy a decir es que mi rutina de tarde no siempre es así. Simplemente que hoy he acumulado varias cosas que hacer para que esta tarde sea más entretenida y poder enseñaros un blog de una rutina de tarde. Lo primero que voy a hacer es ponerme la lentilla, porque me tengo que probar la lentilla que me dieron. Bueno, que ya la he usado y me van bien. Y tengo que dejarme la puesta un rato para poder ir a la óptica y que me la mire. Así que eso va a ser lo primero que hacemos. Aquí tengo la lentilla, que es un diferente. Así que voy a ponérmela. Antes de salir, quería comentaros una cosa, porque resulta que en casa, a ver, Juanma estaba durmiendo al 7 y no quería molestarle mucho. Pero, bueno, ahora la gente pasa por aquí y me da vergüenza. Lo primero es que me siento muy rara yendo sin gafas por la calle. Veo de lujo, veo mejor con la lentilla, porque ya están graduadas para la nueva graduación, que con las gafas. O sea, que ya me las voy a comprar porque me veo más bien guinada. Estaréis notando que tengo una cara de haber llorado, ¿vale? Y no tiene nada que ver con que me haya puesto la lentilla, porque sé que el ojo se me veía ahí bastante inflamado. Inflamado no, lloroso. La cuestión es... Madre mía, estoy siendo ahí un tal. Que la cuestión es que esta mañana, bueno, pues yo me había salido una oferta de trabajo que la verdad me interesaba bastante, porque era de teletrabajo para una compañía de la luz. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no había dicho nada ni nada, porque digo, no voy a decir nada. La cuestión es que iba por exámenes y de la noche a la mañana, pues de un día para otro, me han dicho que, bueno, de allá a hoy tenía un examen ahora por la mañana, que yo me lo había preparado y tal. Pero la cuestión es que lo he suspendido, ¿vale? Entre los nervios y demás, la ansiedad y eso, pues que lo he suspendido y ya está. Que no hay excusa, porque me lo podría haber estudiado, porque la cosa que... La verdad es que por lo que he suspendido ha sido por cosas que me he confundido, ¿sabes? Me lo sabía, pero lo tenía como confuso. La cuestión es que lo he suspendido y me ha sentado muy mal. Me ha sentado muy mal, me ha afectado mucho. Era una tontería en realidad, pero bueno, llevaba casi toda la mañana, como podéis ver, lloriqueando, ¿vale? Por la casa. Que es verdad que me he quitado un peso, porque era bastante tiempo de formación y tal, y bueno, me han llamado para otro trabajo, pero bueno, que si me veis así con los ojos más llorosillos y más... Como de que he pasado un mal rato, es por eso, ¿vale? Que no es que me haya pasado una del otro mundo, casi solo eso. Así que ahora sí que sí, vamos a comprar, que toquéis al Carrefour, al veterinario y creo que me voy a dar una vuelta por Rosman, pero no lo tengo muy claro. Esperad un momento, que lo mismo hablo yo muy rápido y tengo el coche sin batería. ¿Sabéis eso que dicen que cuando vienen las desgracias nunca vienen solas? Pues, tío, no sé si a vosotros pasa, pero es que yo cuando me voy a juntar con un poco de dinero, porque estoy a punto de que me den lo de la indemnización, estaba yo pensando seguro, 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 que cuando me vayan a dar dinero se me rompe el coche. Bueno, pues, lo he dicho, se me ha roto. Dando que esta luz es horrible, mira, yo no tengo padres, por así decirlo, ya que en estos casos que se me rompe el coche y todas recurrimos como al hombre de nuestra vida, yo tengo que recurrir a Juanma, es que no sé si se me ve, yo recurro a Juanma, así que voy a volver al piso y voy a dar un poquillo la siesta. Bueno, la cuestión es que hayamos quitado la batería, que no sé si os lo he grabado, no me acuerdo, y vamos a comprar otra, y bueno, ya que voy a ir al centro comercial donde voy a comprar la batería, tengo suerte de que Juanma estaba arreglando este tipo de cosas, porque si no, vamos, yo ya llevaría 3, 4, 5, hasta 6 sueldos a gastar en el coche, yo lo digo completamente serio, pero bueno, que vamos a ir a comprar otra batería para cambiarla, y ya de paso compro la partida de Parasita Pelusa, que es lo que principalmente quería comprar en ese centro comercial, porque es donde está la clínica veterinaria de Tienda Animal. Bueno, ya estoy en casa como podéis ver, y os voy a enseñar lo que he comprado, que he comprado solo otras cosas de Garrafugia y además que creo que lo he grabado, y mira Juanma, ya me estaba esperando con la serie puesta, que mono, que yo siempre llevo esta bolsita de aquí, me hacen los paños ganaderos, y he comprado mozzarella, esto se me olvidó ayer, la verdad, así como se me olvidó, que no tiene buena cabeza, tiene que tener buenos pies, así que he comprado eso de ahí, he comprado pimiento tricoló, porque para la receta que voy a hacer esta noche, o sea, que la voy a ver, se me había olvidado, y aguacates, que me ha costado solo un aguacate de 86 centímetros, o sea, ya puede estar bueno el aguacate, y que no me salga más aguacate de Garrafugia si todas las rutinas salen malas, pero bueno, esto ha sido lo único que he comprado, que no he comprado más nada, más, bueno, la batería, y, pero bueno, que ya está, así que voy a ver la serie, voy a merendar, y después sigo contando cosas que quiero enseñar a mi rutina de skin care también. Pues nada, ahora grabo lo que tenía pensado grabar, bueno, pues ya se han parado la campana y ya me he cambiado de plano, es que lo que os quería decir, que no sé si os acordáis que en el último vídeo os dije que íbamos a poner esto de aquí en el patio, pero no lo enseñé, porque claro, no me, es como que no me entraba en el vídeo, o el vídeo lleva a ser muy largo, así que os voy a enseñar hoy cómo ha quedado, porque como podéis ver, no era de la medida que tal, pero no había medias más pequeñas, así que tuve que coger como el que es, el unitalla, como quien dice, así que voy a enseñar cómo ha quedado, que bueno, como podéis ver, esto es que era más ancho de lo que tenía los palos estos que tenía yo aquí, entonces esto creo que media 80 y esto que yo, que ya había aquí mi terraza media 60, entonces pues lo he pedido de 80 y digo, no pasa nada, luego nos apañamos, y la verdad es que se ha quedado bastante bien. Lo único que me da un poco de miedo es que si viene a lo bajo el aire, tengo miedo de que lo raje y lo reviente, pero la verdad es que se ha quedado bastante bien, porque está bastante tirante, y bueno, y tiene puesto también, aquí sí, no sé si se ve en cámara, pero entendedero, y bueno, igual que ahí, lo tenemos puesto aquí también, y el armario, os acordáis, un bloque se me cayó al suelo y todo eso, cuando lo ha atado al hierro, o sea que ya no se puede caer tampoco, y bueno, otra de las cosas que hago siempre es por la tarde, ya son las 7 menos 20, y dependiendo del día, pues si no salgo más, que normalmente no suelo salir por la tarde, no suelo dejar todo por la mañana, me pongo el pijama, así que ahora me voy a poner pijama y me voy a poner el aire, así que ya lo siguiente que voy a ver va a ser eso, y la receta de por la noche. Bueno, vamos a empezar con las rutinas skin care, que ya me ha venido a pasar pelusa, y bueno, lo primero que suelo hacer siempre es cepillarme el pelo, aunque luego antes de dormir me lo cepillo otra vez. Que por cierto, antes de empezar, quiero deciros que es la primera vez que tengo las rutinas skin care de Benucci, como súper mejor, o sea, me está yendo muy, muy, muy bien. Me voy a quitar las cosas de las manos, para poder poner mi muñeca y todo eso. La verdad es que desde que me compré estas cosas para las muñecas, vamos, lo mejor, ya lavarme la cara con jabón primero, ¿vale? Yo por la mañana no me la lavo con jabón, a no ser que utilice retinado. Hoy por ejemplo no, pero mañana se me tocaría. Y sigo usando este, es que todavía lo tengo nuevo, así que me la voy a lavar y vuelvo ya cuando la tenga limpia. Ya tengo la piel súper limpia del jabón y como veis la tengo súper mate. Pero bueno, vamos a pasar al tónico. Estoy utilizando este de Sana, que es de la marca de Rosman, de niacinamida y glicerina. La verdad es que tiene bastante... Ok, es que estoy espesa, ¿vale? Estoy espesa. Dice que, bueno, que ayude a restaurar la hidratación después de la limpieza y demás. Yo no me lo he hecho ningún algodón, yo directamente me lo he hecho la palma de la mano. Esto se lo ve la turbina y desde que lo hago así, me va a ver. Y así no gato algodoncito. Lo he hecho por toda la cara, menos por el contorno de ojos, evidentemente. Madre mía, se me sale una pedazo de cacho de frente. Impresionante. Y ahora voy a seguir con el contorno de ojos de cafeína, que bueno, esto ya lo habéis visto en un montón de vídeos porque casi siempre utilizo el mismo. Ya sabéis que estoy gastándolo y cuando lo termine no creo que lo vuelva a reponer porque no me noto mucha bolsa. Prefiero coger algún serum que me trate la oscuridad porque, como veis, oscuridad sí que tengo algo más que bolsa. Pero bueno, vaya, que la oscuridad se combate mejor durmiendo y poniendo frío que otra cosa. Pasamos a serum y de serum tengo este de aquí, como visteis, también de Rosman, de Isana, que la verdad me está funcionando súper bien. Llevo el de Bacuchol y el 0,1 de Retinol. Ya sabéis que cuando empecéis con el Retinol tenéis que usarlo progresivamente, tanto en porcentajes como los días. Yo como no me hago la rutina de Skincare todas las noches, religiosamente, porque hay noches que me dan mucha pereza, pues la verdad es que lo estoy usando casi todos los días. Pero las noches que ya si veo que llevo a lo mejor cuatro noches o tres noches haciéndomelo, pues no me pongo este. Me pongo o este mezclado con otro, con este de aquí que es nuevo, que me está yendo también súper bien. Pero realmente el que más estoy notando que estoy usando es este, porque no noto que me salga ni tanta grasa durante el día, ni tampoco me están saliendo granitos ni espinillas. Y lo que viene siendo la textura de la piel, esto que siempre estamos, que si aquí tengo textura de granito, que si aquí tengo los poromas dilatados, etcétera, me lo estoy regulando bastante bien también. Así que vamos a aplicarlo, que como veis no tiene color. O sea, el blanco que digo que no es transparente ni nada. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención de este producto es que huele muy parecido al que tenía del Prima, pero no huele a rancio. Tiene como ese olor a retinol, pero no huele a rancio ni a tan aceitoso como el del Prima. Así que a mí de momento me está gustando, porque encima que no me deja la piel tan grasa. De otro modo ahora lo vais a ver, porque mira, ahora mismo llevo ya el tónico y el retinol y es que todavía no tengo la piel brillante ni grasienta. O sea, que está bastante bien. De contorno de ojo, esto yo sigo utilizando. Este de Revuel que lleva retinol es muy bajo porcentaje y es de retinol y va a escuchar también. Vamos, como es de la cara. Por la mañana me tengo que lavar muy bien la ojera siempre que utilizo este contorno de ojo. Lo único es que yo con los contornos de ojo de Revuel no estoy notando, no sé, mucho. Con el hidratante, quizá un poco más que con este, pero este no noto yo que haga mucho. O sea, que no... No sé si hay que llevar una concentración muy baja, pero además que se absorbe súper rápido, casi que no hidrata. No sé, yo lo estoy gastando por gastar, pero que no es que me esté gustando mucho. Bueno, y ya por último, para finalizar toda nuestra rutina de skin care, para que se quede todo ahí bien penetrante, tenemos que usar una crema hidratante evidentemente. Y yo dudaba si cogerme esta de Q10, que también es de Rossmann, es que valíamos... Estaban en oferta, no teníamos que comprar porque estaban en oferta. Que esta también es de Rossmann. Es de noche, tenemos la de día, la de noche. Es de Q10, que es la... Que podéis ver que es que parece la de Nivea. Perfectamente. Entonces, lo que... Yo pensaba que esto iba a ser como súper hidratante, ¿vale? Y yo pensaba que no se podía echar... Es que mira cómo es. Yo pensaba que este tipo de crema de vitamina C y demás, que no es que lleve vitamina C, que yo pensaba que se podían usar con... Que no se podían usar con el retinol. Y dije, bueno, voy a mirar en internet por si acaso y tal. Y ella en la misma tienda mire. Y resulta de que la Q10 con el retinol es una muy buena combinación. Es como con la niacinamida. Y como es bastante hidratante y ponía que es a partir de los 25, dije, vale, digo, este es mi momento para cogerme esta crema. Y yo dije, porque mira, si se me quedan muy grasientas las pies. Es muy grasientas que se te quede. Es para por la noche. Te da un poco igual. Entonces dije, pues me la compro. Sin esperar que no me van a grasar nada las pies. Pero es que ni siquiera... Ah, hidrato un montón porque yo por la mañana me levanto con la piel súper bien. Y no deja nada blanco. Y además que no me deja la sensación grasienta. Ya que en menos de 5 minutos tengo la piel luminosa. Pero no se me engrasa. O sea, es que... Bueno, ahora mismo la tengo un poquito reluciente. Teniendo en cuenta que tengo el foco de lo aquí. Pero... No sé. Yo la veo bastante bien. Así que... A mí la verdad es que esta rutina de skincare es la que más me ha gustado de todas las que he tenido. Las que tengo tanto por la mañana como por la noche. Y son las que mejor me están funcionando. Por cierto, una cosa rápida aquí con esta... De luz. Que os iba a decir. La skincare te van aconsejando de por la noche sobre todo. Que no... Bueno, por la noche. Es que no me queda otra que por la noche. Que no la hagáis justo, justo antes de ir a la cama. Porque con la sábana y demás te quita la mayoría del producto. Te aconsejan siempre hacértela mucho antes. Para que así tu pie vaya cogiendo. Yo me la hago siempre antes de cena. Y luego en lo que me voy a dormir y tal pasan unas dos orillas. Y bueno, ni tan más. Que no, no me voy a decir eso. Bueno, me voy a empezar a hacer la receta de las fajitas que os dije que os prometí la semana pasada. Y os tengo que decir primero que, bueno, pues la luz a esta hora no es la mejor de todas. Pero bueno, os voy a decir qué ingrediente vamos a necesitar y a continuación pasamos a hacerla. Lo primero que vamos a hacer es la fajita. En sí, el contenido de la fajita. Y yo por gramos no puedo decir porque ya lo tengo todo preparado y no lo he pesado así. Yo aquí tengo media pechuga hendadita de pollo. Así que esto va ahora a la sartén. Esto de aquí que son pimiento rojo, verde y amarillo. Esto lo acabo de cortar porque aquí lo he comprado esta tarde, ya lo habéis visto. Y lo congelo, ¿vale? Entonces he guardado aquí unas pocas, sí, presentable, para echarlo a la sartén. Si no tenés pimiento amarillo no hace falta. O sea, pimiento verde y rojo o cualquier tipo de pimiento. Y cebolla sale bien. Y luego para el guacamole, que yo hago experimentar, yo necesito medio aguacate y un tomate. Preferiblemente siempre suelo he hecho cherry, pero bueno, de aquí voy a echar muy poco. Pero bueno, eso ahora vamos. Así que vamos a pasar a hacer la fajita. Bueno, he tenido que poner la cámara porque no podía. Así que voy a ir echando, o voy a bajar, el pollo aquí. Y primero voy a dejar que el pollo fría, así normal. Le voy a echar sal y pimienta. Y después ya he hecho lo demás porque hay especias que no se cocinan. Así que sal, un poco de pimienta, recién molida. Y bueno, mientras que se fríe el pollo, vamos a pasar a las sartén de la hoja que mole. Como estoy cocinando el pollo, se va a costar la sartén de fondo. Espero que no importe. Bueno, y realizamos porque el aguacate venga bien del carrafón. Que ya sabemos que el carrafón marca a mala mala. Madre mía, cómo viene. Es que es lo que os digo, tío. Carrafón tiene una calidad. Mirad cómo viene. Por aquí. En fin, voy a quitarle eso y ya está. Y lo voy a echar de momento en un tarrillo. Bueno, os voy a poner la cámara aquí para que veáis cómo lo hago todo. Y os voy a ir poniendo por subtítulos lo que hago. Porque con el ruido que va a ver es que no me vaya hoy. Así que os lo voy a hacer así. ¡Suscríbete! Esta sería la cena así con la fajita. Y el maíz que me había preguntado se hace así en la fritura de aire tal cual. Juanma le he echas a yo, no le he echado. Bueno, ya son las once y media de la noche y yo voy a dejar el vídeo aquí. Ya no voy a grabar. Es que me voy a la cama. Por eso no voy a grabar más ya. Esta es mi rutina de tarde y noche. Ya es un vídeo que la verdad creo que no he hecho nunca. O si lo he hecho solo lo he grabado una vez. Y bueno, me ha gustado bastante porque por lo menos os he enseñado la receta y ha sido bastante entretenido. Que espero que a vosotros os haya gustado mucho. Y sea así, déjame un like. Y nos vemos en el siguiente. Muchos besitos y hasta luego. Gracias.